Volvemos a ocuparnos del conflicto bélico en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa y vamos a compartir ahora imágenes de la guerra. En el día 250, desde el 24 de febrero a la fecha, aquí vamos a observar un ataque de artillería en la región de Nevelsky. Es artillería de una brigada de lo que serían fuerzas prorrusas en lo que atacan, lo que buscan, son posiciones ucranianas. Pasamos al siguiente video. En la habitual parte de guerra de Rusia, y allí tenemos el informe que revela que en Kupián, las fuerzas ucranianas realizaron intentos fallidos y, según Rusia, los ataques fueron repelidos, le destruyeron 150 casas aviones, tres tanques, cuatro blindados y seis camionetas. En la zona de Krasno-Limansk, también dice Rusia que un ataque ucraniano fue frustrado en donde eliminaron a más de 30 militares ucranianos, destruyeron cuatro vehículos de combate, infantería y tres camionetas. Y también sostiene este militar ruso que en la región de Mykolaiv también falló Ucrania en un intento con lo cual 110 ucranianos murieron, un tanque fue destruido, ocho vehículos blindados de combate y ocho camionetas fueron también destruidas. Si esto fuera cierto, bueno, podríamos decir que en el día de hoy Ucrania perdió la guerra. Pasamos al siguiente video. Aquí vamos a observar aviones SU-25 en misión de combate. Vuelo rasante. Ese ruido casi supersónico viene a ocurrir y luego se produce como una explosión. Cuando pasa por encima de las personas que lo están firmando se produce como un estallido, como una explosión. Pasamos al siguiente video. Seguimos con más aviones rusos, los SU-35 y SU-30. son casas polivalentes que hacen un patrullaje en áreas determinadas y cubren de alguna manera las acciones de los bombarderos o de otro tipo de aviones que son los de asalto. y ahí tenemos entonces esta imagen que casi que nos hace pensar en alguna película de Hollywood, ¿no? Pero bueno, es la guerra, hasta si se quiere, en primera persona. que nos hace pensar en la película. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.